¡Hola Scorpio! Hoy es jueves 29 de marzo de 2018 y antes que nada, el vídeo de mañana no deberías perdértelo por nada del mundo, porque vamos a anunciar algo muy interesante que puede venirte muy bien. Es algo en lo que te podemos incluir si tú quieres y por lo tanto te va a encantar. Así que, presta atención al vídeo de mañana. Hoy la vida te está sonriendo, aunque quizás todavía no lo veas. Permanece centrado o centrada en ti mismo y no te dejes llevar por corrientes de disociación provocadas por compañeros de trabajo poco cooperadores o por quienes están llenos de problemas personales. Si mantienes tu presencia de ánimo en medio de las circunstancias adversas, todo te irá mejor. Aprendes de tus experiencias sentimentales pasadas y en este encuentro romántico que tienes frente a ti descubres nuevas potencialidades y formas de salir airosamente de situaciones embarazosas. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, evita las alturas y los sitios peligrosos, sobre todo si hoy vas a trabajar con equipos cortantes, herramientas afiladas y electricidad. Es importante que te concentres en todo lo que hagas y de esa forma evitarás accidentes lamentables futuros. En cuanto al trabajo, deberás revisar con mucho cuidado todas las actividades relacionadas con la correspondencia, intercambio de información, viajes cortos y nuevos contratos, porque a pesar de ser muy promisorias, también pueden tener sus engaños. En cuanto al dinero, no hagas nada de forma precipitada si de dinero se trata, pues ahora el momento es de análisis y precaución. Afortunadamente, poco a poco irás restableciendo tu economía y los problemas del pasado irán resolviéndose ya que solo necesitas armarte un poco más de paciencia. En cuanto al amor, te rodea un clima favorable para acercarte a una persona que amas y con la cual pudiste haber peleado. Haz todo de tu parte para dejar atrás las situaciones desagradables del pasado y vive intensamente la realidad que ahora disfrutas en tu vida amorosa. Si estás soltero o soltera, declararás tus sentimientos a esa persona. ¿Qué es lo peor que podría suceder? Que te digan que no, pero por lo menos habrás salido de dudas, ¿no crees? Tu nivel energético de hoy es muy elevado y por lo tanto podrás hacer grandes cosas. La dinámica que debes aprovechar hoy es ese toque de entusiasmo que te está envolviendo y que te hace estar tan pletórico o pletórica. La situación que debes evitar es dedicar tu tiempo a cuestiones irrelevantes olvidando las más importantes. Además, cuidado con continuar en un camino equivocado después de saber que algo es un error. Si no rectificas, pasará a ser culpa tuya. En cuanto a tu compatibilidad, este jueves las cosas marcharán muy bien con signos de agua, especialmente con cáncer, así como con tauro y con virgo. La situación más tensa tiende a ser con Leo. Por lo tanto, si tu pareja es Leo, hoy, boca cerrada. De todos modos, estás en una compatibilidad muy excelente, sobre todo con los signos mencionados, pero con los de fuego algo problemáticos, sobre todo con el signo de Leo. Así que, como hemos dicho, procura mantener el equilibrio. Disfruta de tu día, Scorpio. Hasta mañana. Hasta mañana.